Vamos a ir a recordar, la sección de Volverte a Ver es un segmento en el que nosotros hacemos un homenaje a los grandes programas de la tele. Y entre esos grandes programas hay uno, en el que vos estuviste, un programa que hacía que el país entero se detuviera a mirar los goles los domingos. Primero te quiero decir que el más indicado para hablar no está, que es Juan Gallardo, que seguramente está en el cielo mirando como hoy lo están recordando. Eso es lo primero. El polideportivo terminó siendo querido por todo el mundo y comenzó siendo odiado por las novias y esposas. Porque pasábamos los goles de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, el deporte del tenis, la natación, no se nos escapaba nada. Y el talento de ese programa, siempre el productor de todo, el que salía al aire, Juan Gallardo y Alberto Kerman, por más que Alberto Kerman conducía, presentaba y después los dos juntos lo hacíamos. Pero yo, ¿qué te voy a contar si lo tienen contado ustedes? Vamos a recordarlo a tener. Lo tienen todo ahí, ¿no? Mirá, hoy no está rara que es el que supuestamente siempre se para y me tapa la visión con... Yo no voy a hacer lo mismo. No, yo no. Bueno. Yo te dejo a vos... Pero pegá porque no sé de dónde lo prendo. Déjame ponerme... Me pongo cómodo. Vamos a ver, ahí está vos. Tráigan un... Sí. Alguna cuestión. Un teco en hielo. Un teco en hielo, on the rocks. Ahí está. Y te dejo con este recuerdo. A ver, polideportivo. Señoras y señores, muy buenas noches. Salud, fútbol uruguayo. Por decimocuarta vez, campeones de América. La alegría nos embarga a todos y este va a ser un polideportivo, como ustedes pueden apreciar en la presentación ya, completamente distinto. Sí, es distinto, pero el clásico no podía fallar. Hoy Uruguay, campeón de América, con dos hechos históricos que se ratifican, siempre que Uruguay es local, es vencedor en la Copa América y además en calidad de invicto. El polideportivo es uno, me parece, ¿no? Es una marca muy instalada y muy dentro de uno. Cuando yo digo eso, haber nacido y crecido en un pueblo del interior, estar de la plaza al río, al aire libre, en bicicleta y tras la pelota, hacía que en principio uno esperase la llegada del domingo y en el domingo la llegada de la hora del polideportivo. Nuevos partidos de los equipos uruguayos a nivel de Copa Libertadores de América se protagonizaron sobre este mediodía. El polideportivo fue, y va a ser para mí, uno de los mejores programas deportivos que hubo, porque era muy completo, había buenos periodistas y aparte se veía mucho. Tenía una cosa, aquello que empezaba el polideportivo y la musiquita del polideportivo era tradicional. Yo nací en el 70 y si no me equivoco el polideportivo es del 78, 79, por ahí. Es decir que ya desde chiquito uno tenía que ver los rulos de Kessman, los rulos de Gallardo en ese polideportivo para que te contaran lo que más te gustaba. Entro no solo al canal sino al polideportivo y por el polideportivo. Curiosamente a veces se da que la gente comienza a trabajar entre semana para que le abran la puerta del fin de semana y a mí me pasó al revés. Como buen periodista deportivo, creo que entré por el polideportivo y entré por el fin de semana. Y ahí uno entraba a ver lo que era eso y a ver de qué manera se entendía el deporte para comunicarlo. Se sentía el deporte. Todos los goles de la semana en el preolímpico de Tandil y Mar del Plata en tres minutos van todos. No los grave, disfrútelos. Los camagrafos íbamos a todas las canchas. Los deportes que había, los sábados la B, PESA. Acá hemos llegado a hacer patina artística, que no era. Porque el programa era, que los ingigamos que teníamos todos los deportes. Allá en Rosario, Anoñubel por un gol. Acá en Montevideo, Vargas, Ostolaza y De León, el 3 a 0 con alargue y todo. Nacional, campeón de América otra vez. El polideportivo en sí es una marca registrada. Era domingo y había un clásico, y el clásico era el polideportivo. Tokio testigo otra vez de una conquista uruguaya. Peñarol campeón intercontinental 82. Recuerda el tiro libre. Yaira apuntando. La pelota ahí va, metiéndose por fiada. Y Morena llegando por las dudas. Que la copa debía irse para Montevideo. Con Juan, era estupendo trabajar con Juan. El domingo era una familia. Como una familia trabajar ahí en Tremón. A veces venían los hijos de él, el hijo de él, el hijo de Alberto, que era el chico Martín. Yo a veces traía el mío. Eso, pero esa es, por eso te digo, era como una familia. Y mucho tenía que ver Juan Gallardo, que antes que nada suponía era un amigo para quienes trabajábamos con él y un maestro en esto del periodismo. Tenía genes periodísticos, ¿no? Era el hijo del doctor Cesar L. Y sabía cómo hacer para ayornarse y para mirar adelante, ¿no? Entonces creo que nos formó a muchos. Yo tuve la suerte de trabajar con él acá, de trabajar con él en radio, de ser amigo de él. Y me marcó mucho en lo profesional y en lo humano. Juan era un gran periodista, muy buen compañero, pero ante todo un gran amigo. Él cuando siempre pasaba algo, él es el que estaba ahí. Han sido por demás amables. Muy buenas noches, muy buenas tardes todavía. Que culminen muy felices este fin de semana. ¡Gracias por ver el video!